Cada tres días se suicida un joven en Uruguay. La cifra aumentó un 45% durante el pasado año, según datos del Ministerio de Salud Pública. El gobierno llevará adelante una campaña de vacunación contra el coronavirus barrio a barrio, buscando un 14% de la población que todavía no se agendó. Peñarol se quedó con el clásico por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central y le ganó 2 a 1 a Nacional. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de lo que se destaca a esta hora. Lo veían en titulares. Datos alarmantes. Se incrementó en un 45% la cifra de jóvenes que se quitaron la vida durante el 2020 en relación al 2019. Si bien no hubo variación en la cifra total de suicidios, que fue de 718 personas, sí hubo cambios en las franjas etarias. Los datos del Ministerio de Salud Pública se conocen con motivo de conmemorarse mañana el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Así describe la responsable del área problemática de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública las impactantes cifras de suicidio en jóvenes en Uruguay en 2020. La primera causa de muerte en el 2020 de jóvenes entre 15 y 24 años fue el suicidio. Podemos decir que se suicidó, se quitó la vida en el 2020 un joven cada tres días. El aumento entre 2019 y 2020 fue de 45%. Además, si a los suicidios se le suman los homicidios, puede decirse que un joven murió por muerte violenta cada día y medio. Si se le agregan también los accidentes, se explican el 70% de las muertes de jóvenes entre 15 y 24 años. Los suicidios dejan además muchas otras escuelas, asegura Quintana. Hay estudios que muestran que después de que se suicida un adolescente hay más de 100 personas que quedan afectadas. Lo cual cuando nos ponemos a ver qué pasa compañeros de clase, compañeros de un deporte, si lo practica, la familia por supuesto, los vecinos. Cuántas personas a estos que llamamos supervivientes del suicidio. Estas personas que quedan afectadas por un suicidio de un ser querido. Quintana propone incluir la salud mental dentro de los controles de los adolescentes. Incluir en lo que es el control en salud de adolescentes, en especial entre 15 y 19 años, un control en salud mental de adolescentes. Parados desde que la salud mental es parte de la salud integral. Parados en la necesidad de la salud mental, pero parados desde la salud. En esto de acompañar al adolescente, de brindarle un espacio de escucha. En lo que tiene que ver con su camino, con su desarrollo. En todo lo que tiene que ver con quizás una etapa donde se inician los consumos de sustancias, pero también una etapa donde existen los suicidios. Y existen los suicidios en un porcentaje y en un nivel que es muy alto para lo drástica que es esta situación. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública manifestaron su preocupación por estas cifras. También se pide a la población estar atentos a los mensajes, sobre todo, que emiten los jóvenes. Se han mantenido estables en lo que son los últimos tres años y que no preocupa, porque Uruguay tiene una pandemia de suicidios. Y la mejor política de prevención es hablar del suicidio. Estamos dando a conocer que en el 2020 sucedieron 718 episodios de suicidio y hay 718 familias que están lamentando ese hecho. Y a esas familias también les queremos hablar y decirles que estamos cerca. Y decirles que tenemos que contener y que tenemos que estar como sistema sanitario, Ministerio de Salud Pública, y también toda la red social que hay en nuestro país para contención. Queremos hacer un paréntesis y pedirle a toda la población a estar atenta, porque todos somos factores de cambio. Todos podemos prevenir un episodio de suicidio, simplemente con estar cerca. Con mandar un mensaje, cómo estás, en qué te puedo ayudar, qué problema tenés hoy. Creo que eso puede alterar, puede beneficiar y que la persona que necesite conversar, que necesite trasladar o que necesite una contención, la pueda encontrar en sus seres cercanos. Vamos a seguir hablando de temas de salud, en este caso que tienen que ver con el coronavirus, porque Uruguay alcanzó los dos millones de personas vacunadas con dos dosis contra la enfermedad. Sin embargo, hay un 14% de la población que aún no se agendó para vacunarse. Allí se la saldrá a buscar, según anunciaron desde el gobierno, mediante una campaña que recorrerá los barrios y también las ollas populares. Ahora viene la segunda etapa de esto, vacunas hay. Recordemos que Uruguay tiene más de 7 millones y medio de vacunas ya compradas o comprometidas. Y vamos a ir por aquellos que todavía no llegaron a la vacuna. Por los motivos que sea, o porque se les dificultó acceder al sistema, o porque había temas logísticos o estaba más lejos, más allá de una segunda ronda pueblo a pueblo que se está haciendo, en los lugares más alejados, bueno, también ir a los barrios quizás donde a veces el sistema de vacunación no tuvo todavía el impacto necesario para llegar a ese porcentaje más chiquito y Uruguay dar otro salto más en un nivel de vacunación que hasta el momento obviamente definimos que no sea obligatorio, pero que es una obligación ir a vacunar. Cuando vemos estos resultados decimos, bueno, tenemos que ir a vacunarnos, la solución es la vacuna, vacunas hay, y yo creo que es una garantía para todos. Es un acto de responsabilidad y también es un acto de solidaridad con nuestro entorno y con los seres queridos. Actualizamos las principales cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Emergencias. Se registraron 11 pacientes fallecidos con diagnóstico de coronavirus y se detectaron 345 casos nuevos. Los test realizaron fueron algo más de 7.000, ahí vamos a ver las cifras, 7.256, 345 casos nuevos y 5.486 personas cursando la enfermedad. Esos son los principales datos en cuanto al informe epidemiológico del día de ayer, aunque obviamente hay que destacar, entre otras cosas, que hay 129 personas internadas en CTI. Vinculadas a las víctimas de la enfermedad de las últimas 24 horas, tenemos que hablar que lamentablemente se registraron 11 fallecimientos asociados a COVID-19 y eso eleva a 5.865 las personas que fallecieron desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado. Con la información internacional nos vamos a Estados Unidos, donde fue encontrado el cuerpo del cuarto uruguayo que permanecía desaparecido tras el derrumbe del edificio en Miami. Se trata de Miguel Kaufman, el último uruguayo que permanecía desaparecido tras el colapso del edificio. El cónsul uruguayo en Miami confirmó a Telenoche que los familiares fueron advertidos inmediatamente y decidieron que la sepultura de los restos serán tierras norteamericanas. Era el único uruguayo que faltaba, que estaba desaparecido. Y bueno, fue en día de ayer que les confirmó a los familiares que fue encontrado su cuerpo. Desde el esposo de la señora que había sido hace unos días encontrado el cuerpo de la señora Camus, así que en matrimonio ya fue encontrado él. Kaufman fue la cuarta víctima nacida en Uruguay, cuyo cuerpo fue rescatado debajo de los escombros de este edificio tras las muertes confirmadas de Cristina Beatriz Elvira, Graciela Ponce de León y Gabriela Camó. No, bueno, ahora las tareas de rescate siguen. Hasta el momento de encontrar 97 cuerpos, hay 8 desaparecidos todavía. Y de los 97 cuerpos, 90 han sido identificados. Como informáramos, el edificio de 12 pisos construido en primera línea de la playa, en el norte de Miami, colapsó parcialmente de manera aún inexplicable la madrugada del 24 de junio. Mire, son muchas las causas que salen a luz, pero realmente para que haya, dicen, por llevar meses o años, realmente que se pueda descubrir las causas que ocasionaron el derrumbe, ¿no? El cónsul uruguayo, Eduardo Busut, aseguró que después de este derrumbe hay un antes y un después en Miami, porque se ha anunciado que a partir de ahora los controles de construcciones serán más rigurosos. Eso ha llevado a que haya inspecciones, ha habido edificios que han sido desalojados, porque las condiciones no eran las adecuadas. Y como digo, eso va a llevar a un desacomodamiento de las personas inspecciones que antes, cada 40 años, va a llevar a que ajo sean cada 20 o 30 años, o más cercanos en cada y en el tiempo. Hacemos ya la primera pausa en la información, porque hay muchas noticias relacionadas con el deporte para compartir. Volvemos enseguida con los ecos del partido clásico por Copa Sudamericana, que culminó con el triunfo de Peñarol. Ya regresamos. Hoy quiero invitarlos, uruguayos, a levantarse para defender y promover la libertad de tomar mate en todas sus formas. Seamos libres de tomar en mates de calabaza, silicona, cerámica o en vasitos de vidrio. Montañistas y laguneros sean unidos, porque esa es la ley primera. Defendamos nuestro derecho a gritar a los cuatro vientos ¡Démosle la bienvenida a las nuevas generaciones materas! Pero por sobre todas las cosas, seamos libres de disfrutar los sabores únicos de nuestro país. Por eso ahora, con un mate en el corazón, juremos no ser tibios y defender los principios de la libertad matera. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Porque no hay mayor libertad que tomar lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación. Y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo y ponle el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. ¡Vamos Uruguay a vacunarse! Como todos los domingos, toca la banda que suena más fuerte. ¡Los descuentos! Los domingos en Farmashop tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más y en la web para todos. Pagando con Farmacar Santander un 25% de descuento y con tu Santander un 15% en medicamentos, productos del mailing y pañales para adultos. Además, sumale un 10% en toda la línea cotidian y un 50% en la segunda unidad de Bigfral. Estos descuentos son un hit. Abrimos juntos el capítulo deportivo. Peñarol se quedó con el Clásico por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central y le ganó 2 a 1 a Nacional. Agustín Canovio y Valentín Rodríguez marcaron los goles mientras que Gonzalo Vergesio descontó al final. El próximo jueves, en el campeón del siglo, será el Clásico Revancha. Ayer Peñarol fue muy superior, basado en el juego de Gargano en la mitad de la cancha, haciendo jugar al resto, dominando todos los aspectos del ataque carbonero, también de la defensa. No pudo Nacional, que salió con un esquema por ahí sorpresivo, con Almeida de lateral, con Cándido de volante por izquierda, pero no funcionó ninguno de los dos. Intentó con variante Capucho reverter la historia y tampoco pudo. Cabezazo de Formiliano al travesaño. Lo único que pudo hacer Nacional en el ataque, esta combinación que termina con un remate, Vergesio que la baja para Trazante y el disparo para el arquero Kevin Dawson, sin inconveniente, pero fue muy poco lo que pudo hacer Nacional o que le permitió hacer Peñarol. Así están los tres que después ingresaron en el segundo tiempo, pero que no pudieron revertir la historia para el carbonero. Que cuando iba por la izquierda de la defensa nacional mayoritariamente, creaba muchas complicaciones. Acá Piquerés, el que sorprende llegando por la derecha con el remate de Zurda, bien por el arquero Rojet, que extrañamente ayer en las pelotas aéreas estuvo bastante dubitativo y cometiendo algunos errores, pero atajando aquí, evitaba el gol de los carboneros. Un gol que iba a llegar cuando se terminaba el primer tiempo. En una buena contra, con profundidad, con velocidad. Canovio que se fue, es muy buena la devolución de Agustín Álvarez Martínez. Y después la definición de Canovio en el único huequito que quedaba entre Rojet y Piri que cerraba contra el palo arriba para el 1 a 0 de Peñarol. Se le reclama que lo podía haber cortado Almeida. Tampoco vamos a pedir que se hagan infracciones, pero podría haber intentado por esa vía, teniendo en cuenta que en velocidad le había ganado todo el primer tiempo el delantero Carbonero. El segundo tiempo empezaba con la misma tónica, Peñarol en ataque y Nacional que no podía reaccionar. Álvarez Martínez y Rojet que manda el tiro de esquina. Buen cabezazo. Y el manotazo del arquero. Como decíamos, los cambios que intentaba Capucho no le funcionaron. Este es increíble. Primero el error de Rojet y después cómo no le invoca el arco Formiliano. La verdad, se entendía el lamento de la Riera porque era una situación clarísima para el 2 a 0. Mirá cómo perdía la pelota el arquero y después sorprendido no podía Formiliano. El tiro libre de D'Alessandro pasó muy cerquita. Había pasado de un centro minutos antes atrás del arco a este remate que casi se mete en el ángulo. Fue lo poco que tuvo Nacional en el complemento en ofensiva. Y cuando también hacía cambios Peñarol, como que cerraba el partido y lo intentaba hacer. Bueno, nadie podía entender para qué había entrado Valentino Rodríguez. Bueno, termina siendo este golazo fantástico. sorprendió su ingreso en el momento, pero después terminó siendo muy importante para el resultado del partido. Uno, dos, tres. La verdad, es muy buena la definición. Primero se va Armando Méndez. Cantera que a Magira marcar y ni siquiera llega. Corujo que no puede, la borda que no llega. Un golazo realmente de Valentino Rodríguez para el 2 a 0 de Peñarol. Que ahí prácticamente dijo, se terminó el partido, pero quedaba una más. No la revienta Giovanni González. No sale a tiempo Cajelmacher. Y aparece Vergesio, que tiene una y termina en gol habitualmente. Fue la segunda que tuvo Vergesio. Una anterior de esas habituales que recibe de espalda y gira para sacar un remate. Bueno, acá de cabeza descontó y le dio un poco de ánimo a Nacional para la revancha. Y vamos a seguir con los ecos de este partido clásico por Copa Sudamericana que, bueno, culmina con el triunfo de Peñarol. Vamos a las voces de los protagonistas. Y haber ganado de visitante en un clásico creo que va a seguir fortaleciendo la confianza del grupo. Siempre con los pies sobre la tierra porque esto no es el final de nada. No está cerrada la llave, evidentemente. Pero sí, nos da confianza porque recobramos un poquito la memoria, que era un poco lo que habíamos perdido desde hace ya unos cuantos partidos. Entonces estuvimos muy aplicados que fue lo que nos pidió el míster. Y tratamos de manejar la pelota que creo que fue bastante amplio pero siempre con una tranquilidad sabiendo de que ellos te pueden responder en cualquier momento. Y creo que la atención de la defensa también fue un gran trabajo de todo el equipo. Vale mucho porque este es un partido histórico a nivel mundial. Es uno de los clásicos más antiguos que tiene el fútbol. Y jugando una Copa Internacional ganar de visita es tremendamente importante. Nos da la confianza suficiente para seguir trabajando como lo venimos haciendo. Y bueno, tiene un valor sobre todo histórico muy importante para todos nosotros para la institución fundamentalmente que es una institución que tiene muchísima historia y nosotros queremos colaborar con un poquito más de historia. El partido perfecto tendría que terminar 3 a 0 y bueno, terminamos 2 a 1 tirando la pelota hacia arriba. Hay que ser humilde, hay que reconocer. Ellos también tienen su juego. Por supuesto que tuvimos manejado mejor la pelota ni hablar pero también, como te digo, terminamos sufriendo de una manera que no era necesaria. Y no encontramos la mejor versión del equipo hoy pero por ser una serie estamos en la mitad y el gol del final es una esperanza de tener una mejor versión en la revancha y poderlo dar vuelta. Bueno, tenemos que mejorar en todas las líneas llegar a lo que más peligro pero por la confianza de ese gol que conseguimos sobre el final creo que ese gol es muy importante para nosotros para lo que viene. Un 2 a 0 podría haber sido más complicado y bueno, ese gol nos da una esperanza y bueno, quedan como te dije 90 minutos que hay que dejar la vida y como te dije con la mentalidad de ir a darlo todo y hacer historia en su cancha. No, no, no me sorprendió. Ellos jugaron un muy buen partido y es un gol que es muy importante porque acorta a un gol la diferencia más allá de que nosotros tenemos que hacer dos goles allá pero no es lo mismo 2 a 0 que 2 a 1 y bueno, estamos vivos y en 7 días nos goveremos de nuevo. La autocrítica es que no salieron las cosas hay que mejorar pero como te decía tenemos 90 minutos por delante que puede pasar todo así que convencido que este grupo puede sacar y hacer historia. Dólar 42.67 a la compra 45.07 a la venta Euro 49.17 54.75 Real 7.659.65 Peso argentino 005055 Unidad indexada 498.23 Unidad reajustable 1.337.06 Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión ¿Qué tal compañeros de Red Informativa? Esta semana Comisión Nacional de Fomento Rural emitió un comunicado manifestándose en contra de lo que viene impulsando el gobierno en torno a colonización y la relocalización de asentamientos a nivel de nuestro país Recordemos el Poder Ejecutivo está impulsando la creación de un fideicomiso con fondos que hasta ahora el Instituto Nacional de Colonización los ha utilizado para realizar compra de tierras y luego adjudicarlas a pequeños productores familiares y asalariados rurales Esos fondos ahora se destinarían como ustedes saben a la relocalización de asentamientos en zonas vulnerables a nivel de nuestro país En este sentido Mario Busalino vicepresidente de Comisión Nacional de Fomento Rural señaló de que esta relocalización de asentamientos se podría realizar con otros fondos disponibles para no afectar el Instituto Nacional de Colonización En este momento con el clima que tenemos hay que de solo pensar que hay niños que hay familias chiquitos ancianos abajo de cuatro chapas en el barro y con el frío es horrible nosotros somos estamos convencidos que en el Uruguay no hay derecho de que alguien tenga que vivir en esas condiciones y que socialmente no se puede exigir nada después para adelante si te criaste en esas condiciones por lo tanto estamos convencidos de que eso hay que solucionarlo ahora bien si para solucionar esto tenemos que echar mano a la única herramienta que está dando una mano en el medio rural para afincar no a ricos sino a jóvenes a salariados rurales que tienen la vocación y la necesidad de trabajar la tierra nos parece que ahí hay un error nosotros estamos convencidos que son dos problemas y dos problemas totalmente diferentes hay otras fuentes alternativas de financiamiento para solucionar ese problema sin afectar a una herramienta tan noble y tan productiva como ha sido el Instituto Nacional de Colonización agregamos también de alguna forma a esta información que bueno en primera instancia estos fondos de los cuales se ha venido hablando eran en torno de los 15 millones de dólares ahora en estos últimos días se ha venido hablando de que se podrían generar hasta 30 millones de dólares justamente para la relocalización de asentamientos según ha venido impulsando el Poder Ejecutivo compañeros de Red Informativa por el momento en materia de Grupo Ecuario es todo hasta luego fue una presentación de suplementos minerales Torrevieja suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión a cada blanqueada un cliente compró una raspadita de 30 pesos y ganó 50 mil pesos en este salón un cliente compró una raspadita de 20 pesos y ganó 20 mil pesos acá en Kiosco Lucas un cliente compró una raspadita o este millonario y ganó 300 mil pesos acá en Villa García un cliente compró una raspadita chef de la suerte y ganó 2 millones de pesos raspadita tu suerte al instante como todos los domingos toca la banda que suena más fuerte los descuentos hay descuentos en Parma hay descuentos en Parma Shop hay descuentos en la banda hay descuentos en Parma Shop los domingos en Parma Shop toca los descuentos para nuestros clientes 60 más y en la web para todos pagando con Farmacar Santander un 25% de descuento y con tu Santander un 15% en medicamentos productos del mailing y pañales para adultos además sumale un 10% en toda la línea cotidian y un 50% en la segunda unidad de Big Fral estos descuentos son un hit Conaprole presenta su promo 85 años con precios irresistibles jugos 1 litro 77 pesos jugos 250 mililitros 29 pesos Conaprole 85 años produciendo lo mejor hay que poner el hombro que nos tenemos que vacunar todos vengan que no duele nada hoy me di la segunda animate al coronavirus le ganamos entre todos agendate ahora mismo y ponele el brazo a la pandemia Uruguay se vacuna Ponela el brazo a la pandemia Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda las últimas tendencias el mejor confort los mejores precios acompañado de la mejor atención porque somos parte de cada huella en tu historia venís elegís y seguimos juntos Zapatería Macri desde 1894 un lugar para toda la familia hoy quiero invitarlos uruguayos a levantarse para defender la libertad de tomar mate en todas sus formas montañistas y laguneros sean unidos porque esa es la ley primera defendamos nuestro derecho a gritar a los cuatro vientos seamos libres seamos libres de disfrutar los sabores únicos de nuestro país por eso ahora con un mate en el corazón juremos no ser tibios y defender los principios de la libertad matera si juro si juro si juro porque no hay mayor libertad que tomar lo que te gusta canarias el mate de mi país compartimos con ustedes información que tiene que ver con seguridad el ministro del interior anunció la instalación de un destacamiento de la guardia republicana en el departamento de Tacuarembó Luis Alberto Geber se encuentra a esta hora en el departamento de Salto donde comprometió además mayores recursos después que estemos con el jefe y nos planteé el diseño primero donde se produce el delito de que forma se produce el delito como se lo está combatiendo seguramente va a haber falta de recursos humanos y este y instrumentos como para poder dar mejor batalla porque esa es una realidad en la policía pero vamos a dimensionarlos podremos saber cuanto más se precisa en cada uno de los departamentos para dar batalla a la delincuencia y luego vamos a estar visitando el destacamento de la republicana aquí que yo le doy la tranquilidad al señor intendente y a todos Salto que no solamente lo vamos a mantener sino que incluso lo tenemos que agrandar su presencia la republicana ha sido un aporte que mi amigo Jorge Larrañaga cuando estuvo en el ministerio le dio una impronta muy especial establecimos un destacamento en la zona este y tenemos pendiente otro destacamento en la zona norte en el departamento de Tacuarembó que pueda dar movilidad a la republicana en la frontera y hacia Cerro Largo por la ruta 26 entonces quiere decir que no solamente estamos vemos con buenos ojos que se nos pide y nos reclame Salto porque este destacamento agarra el litoral agarra Artigas agarra Paisandú tiene movilidad hacia Tacuarembó también pero lo podemos dimensionar a que agarre mucho más el litoral de lo que hoy está haciendo en función de que mañana pueda existir otro destacamento de la republicana en Tacuarembó El ministerio de defensa ordenó el arresto a rigor de un contraalmirante de la armada nacional el militar fue arrestado por haber realizado declaraciones inapropiadas sobre la figura del ministro Javier García La decisión de ordenar el arresto a rigor del jefe del estado mayor de la armada fue adoptada por el ministro de defensa Javier García según informó subrayado y confirmó telenoche con fuentes de la cartera debido a la sanción estará obligado a permanecer encerrado en una dependencia de la fuerza la decisión se adoptó después de varios comentarios improcedentes de Luciani sobre el ministro según dijeron a telenoche las fuentes Luciani asumió en el cargo el 25 de junio de 2020 y luego fue ascendido al grado de contralmirante según el sitio web de la armada el militar egresado de la guardia marina en diciembre de 1988 cumplió misión diplomática como agregado de defensa a la embajada uruguaya en Reino Unido entre otras misiones en representación de Uruguay este viernes se presenta frío con cielo parcialmente nuboso la temperatura máxima prevista para hoy es de 17 grados mañana sábado también estará frío y ventoso con cielo parcialmente nublado la temperatura mínima prevista para mañana es de 12 grados y la máxima es de 17 el pronóstico extendido para todo el país en la zona oeste estará frío y ventoso con cielo parcialmente nublado y claro en la zona norte estará frío con cielo claro en la zona este estará frío con precipitaciones el domingo mejorando lunes y martes en la zona sur estará frío con cielo parcialmente nublado y claro hasta aquí el desarrollo de las principales noticias de esta hora muchas gracias por acompañarnos y buen fin de semana